El pecio Tordisa, llamado carbonero por la gran cantidad de carbón encontrado en sus bodegas. Era un vapor italiano de 88 metros de eslora y 12 de manga. Fue hundido por un submarino alemán, el U-35, cuando fue a ayudar al vapor Doris, cuando era atacado por dicho submarino. Se hundió el 13 de octubre de 1917. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video